Hasta el 17% incrementan los accidentes en esta temporada decembrina, así lo dio a conocer el delegado estatal de la Cruz Roja mexicana, Pedro Idirín Videguren, además de que este porcentaje también se vio reflejado en el pasado buen fin, ante esto se trabaja en coordinación con las distintas dependencias como Policía Federal, Tránsito del Estado, Policías Municipales y Cruz Roja de los distintos municipios. Somos el cuarto estado del país, el 7% de los accidentes están en este estado y los gastos que eso genera son terribles, en este estado son 10.500 millones de pesos. Hasta el momento se cuenta con 24 delegaciones en el estado y un total de más de 2.000 voluntarios que día a día trabajan para dar el servicio a la población. Agregó que se espera que para el 2014 se tenga una delegación de Cruz Roja en los 46 municipios del estado de Guanajuato, por ello es necesario el apoyo de la población para que ésta se mantenga. Queremos estar preparados para ayudar mucho a la gente, esperemos que haya menos accidentes que el año pasado. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.